Y era un hecho realmente extraño, sucedió en un restaurante en Colombia donde supuestamente apareció un niño fantasma, pero solo una de las trabajadoras podía verlo. Aquí van a ver el video de celular que muestra a la empleada agachada en el área de juguetes infantiles, hablando con el supuesto espíritu de ese pequeño frente a sus colegas, que estaban erizados del miedo. Todo empezó cuando dice, vio a un menor jugando con unas pelotas, a pesar de que el restaurante ya había cerrado. Y al preguntarle cómo llegó ahí, sus compañeros la miraron sorprendidos y le dijeron que en el lugar no había nadie. La empleada le hizo varias preguntas al supuesto niño fantasma hasta que se desvaneció. Ella dice que él le hablaba de un hombre llamado Eduardo que ella no conocía. La mujer luego empezó a llorar por esta experiencia que le tocó vivir.